Víctor y un chicharrito que abría la lata, ¿no? Ha sabido colocar bien, ha costado un poquito y... Si, la verdad que hoy yo creo que hemos vuelto a jugar bien, estamos haciendo una buena pretemporada, ellos nos lo han puesto, la verdad que complicado, creo que hemos tenido también, como dice el míster, bastantes ocasiones y bueno, puede ser que esté costando un poquito más, pero lo importante es generarlas, tenerlas y bueno, al final hemos ganado, no todos los partidos se pueden ganar, desde 5-6-0 y creo que hemos hecho un buen partido y creo que ellos también, la verdad, que los dos equipos. ¿Y el personal, cómo te estás encontrando en esta pretemporada? Bien, cada día mejor, es verdad que estuvimos... Fue una situación difícil, mucho tiempo parado, muchos meses y al principio cuesta un poquito más y sobre todo cuando tienen más años, ¿no? Pero vamos cogiendo ritmo, nos vamos poniendo finos y yo creo que vamos a llegar todos muy bien para que el míster lo tenga complicado para elegir. La partida todavía no está cerrada, pero ¿cómo ves este... está en dos ratos muy bien, ¿en qué decisión? Pues nosotros tenemos que ir entrenando bien, tenemos que ir haciendo nuestro trabajo, yo creo que tenemos muy buenos jugadores, tenemos buena plantilla, como tú dices, falta gente por llegar, pero al final, entrenar día a día, lo estamos haciendo, estamos jugando partidos muy buenos y es verdad que luego por la liga todo es más complicado, en la liga te juegas mucho en cada partido, pero yo creo que estamos en la línea correcta y buen camino llevamos. ¿Dónde crees que tiene que estar el amor en esta próxima liga? Gustavo, por supuesto, yo creo que si no subes es como si bajaras, ¿no? Sí, este año es un poquito raro, ¿no? Pero nosotros ahora mismo, claro que queremos estar arriba, igual que lo queríamos estar el año pasado, ¿no? Pero no podemos, faltando todavía un mes para empezar y esto va a ser muy largo y difícil, no podemos decir que queremos subir, o sea, queremos jugar cada partido y hacerlo lo mejor posible y las jornadas irán diciendo dónde tenemos que estar. Claro que todos queremos soñar, ilusionarnos y estar arriba, pero bueno, con los pies en el suelo.